Continuamos a través de Nueva Dimensión Sin Compendencia para Panamá, Centroamérica, el Caíbe y el Mundo. Tradiciones folclóricas. Olpidio Castro, Mudarra. Acá está también la producción de Rubles. ¿Cómo no? Cuatro cámaras llevando este evento a nivel internacional. Un evento que queda marcado en la historia como un icono. Y anoten la fecha, porque todos los años será el aniversario 13 de mayo de Industrias Artísticas de Panamá. Hoy, su primer evento. Una tremenda explosión, de verdad que sí. Con lo que es el Encuentro Folclórico, donde participan grandes atacados de la décima panameña, de la ejecución de las cuerdas sonoras de la guitarra, de la locución. Empresarios, organizadores de eventos, vienen los artistas invitados a la cuerda. Armando Segundo. Y Ernesto Sánchez. Le corresponde a Heredia de Seño. Y en esta misma tarima, delante de los presentes, anuncio que el torrente es Seymaulina. Y en el torrente de Seymaulina corresponde para el tema. Y es el responsable del disco de Panacaraqueño, residente en Dicicatina. Heredia de Seño. Ramón. ¡Ava, guitarra! Bueno, vamos a congracer a mi amigo Joel Mendoza, por este torrente. En la equidad de Seymaulina. En el torrente de los compañeros, contigo en este, anuncio que el torrente le toca. ¡Ava, ava! ¡Guitarra! ¡Aja! Si no sea así. Y ya está. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh El tiempo de aquellos días El tiempo de aquellos días De Noé y su existencia Allá la desobediencia En la persona existía Desigualdad revertida Avanzada en el corazón Y fue por esa razón Que Dios le dijo a Noé A Rajon Alca, ¿por qué? Mándale la destrucción Miren Galito Sánchez En el libro que no ha nacido usted ¡Ey mamita! Guitarra muchacho Con el Vitorio Tejera Rafa Robles ¡Echa! 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 Guitarra muchacho Guitarra muchacho Aigale morena bella Guitarra cógelo suave Yo vengo de la montaña Guitarrita compañera Oiga la folita hermosa Lastime que no me quieras Guitarra say Guitarra muyaz Guitarra House Atres Make Marque ONEY art designed The dishes Noé el arca creó Noé el arca creó Según como Dios le dijo Manteniendo el punto fijo Y así pues le edificó Según Jesús le nombró Noé con sus ideales Y puso pues por iguales En el verso se refleja En cuanto a las parejas De todos los animales ¡Ey! ¡Amba! 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 Ay, mi vida, yo me voy mañana, yo pensé que era mentira y no puedo vivir sin ella. Ay, mi vida, yo pensé que era mentira y no puedo vivir sin ella. Y como soy un lector, hace rato le estudié. Ay, mi vida, yo pensé que era mentira y no puedo vivir sin ella. Ay, mi vida, yo pensé que era mentira y no puedo vivir sin ella. Ay, mi vida. 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 El tiempo seguía pasando El tiempo seguía pasando La gente no le importaba Solo Noé se pasaba En el arca trabajando Muchos se seguían burlando Viviendo en el placer Sin importarle saber Lo que Noé le advertía Que el hombre Dios decía Que pronto iban a saber ¡Vaya, japonés, muchachos! ¡Échale! ¡Échale mi guitarra! ¡Qué mundo! ¡Ahí me les digo! ¡El hermano Martínez! ¡Ay, favorita! ¡Vámonos de allí, Camorillo! ¡Aquí de una saluda! María Milagro ofertor ¡Aquí de un saludo! ¡Hombre, Rafael Moro! ¡Aquí de una madrugada! ¡Ordera, mujeres y masarillas! ¿Qué le parece, Chargarcía? No va en la culpa a Cali Cruzano. ¡Ahí! ¡Ahí, Lolo y Moreno, bella! ¡Lástima que no me quiera! ¡Guitarra, cógelo suave! ¡Que yo soy de la montaña! ¡Oiga, la fulita, bella! ¡Lástima que no me quiera! ¡Metió el mono y a la mona! ¡Metió el mono y a la mona! ¡Al tigre y a la tigresa! ¡Como la Biblia lo expresa! ¡A león y la leona! ¡Según la Biblia menciona! No es de forma especial el arca en forma ejemplar Fabricaba cada día pronto porque ya venía el diluvio universal ¡Ah, va! ¡Esto se pone interesante, compadre! ¡Mátale la mano! ¡De aquí para allá! ¡Me llamo acá! ¡Erobo! ¡Erobo, obo! ¡Jaimondo! ¡Erobo! ¡Erobo! ¡Erobo, obo! ¡Erobo! 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 Así pudiendo explicar y haciendo la salvedad Existía tanta maldad que nadie podía frenar Intranquilo sin tardar, se había perdido la fe Igual que la sencillez, la gente estaba pecando Aquí le sigo narrando de la vida de Noé ¡Se brujo! ¡Aba, guitarra! ¡Aba, aba! ¡Al copito! ¡Aba, aba! ¡Aba, aba! ¡Aba, aba! ¡Aba, aba! ¡Aba, aba! ¡Oh, oh, oh! Aquel diluvio llegó Aquel diluvio llegó La gente empezó a correr Noé nada pudo hacer Si Dios en la casa cerró Nadie afuera se salvó Si había llegado el final El final de todo mal Se salvó según la Biblia Solo Noé y su familia Y un par de cada animal Firmaciones Robles El remate ahí ¡Ella! ¡Ella! ¡Pique Vital! ¡Gente a la fondo de la revelación! ¡Ella! 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 Y aparte, filmaciones Rodríguez, filmaciones Alpillo, Pastramullarra. Bueno, talpillo, está en el ritmo de Castro. Cámara de ser, compa. Hombre, filmaciones, tradiciones folclóricas. ¡Guitarra de mi Samara! ¡Dale un consuelo a mi vida, que yo soy de la montaña! ¡Guitarrita, quita sueño! ¡Baila la fulita hermosa! ¡Mañana me voy con ella! ¡Cierto, la gente corría! ¡Cierto, la gente corría! ¡Glubio universal! ¡Glubio universal! ¡Glubio universal! ¡Glubio universal! ¡Glubio universal! Ando hoy, ando hoy mi vida, yo me voy mañana Después de cuarenta días Después de cuarenta días, pensó que el agua bajó Un cuerpo negro mandó, pero no regresaría Y si usted no lo sabía, yo lo explico como tal La lectura original, que mucho yo la he estudiado Porque yo estoy empapado del diluvio universal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nuestros grandes amigos guitarristas, muchísimas gracias. Fueron anunciar sus nombres también al principio del torrente. Y hoy se fueron el amigo Euriviades Cedeño. Nos estaba cantando tremendo verso el día de hoy. Felicidades. ¿De quién es el verso? Bueno, sí, estaba cantando una décima de Eduardo Lara. Gran amigo de acá de Lice, de Capira. Lo que pasa es que a veces me dan décimas para que yo las cante, pero como yo canto así de tiempo en tiempo cuando me dan la oportunidad, hoy hemos tenido la oportunidad de cantar acá. Y bueno, le pedí la oportunidad para compartirla con los amigos. A veces soy una persona que no me gusta poner temas difíciles, porque después la gente pensará, tú estás poniendo la oportunidad, pero o sea, la verdad no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque estamos viviendo casi el mismo tiempo de aquel entonces, cuando no es en ese tiempo, casi estamos repitiendo esa misma historia. Por muchos, muchos tiempos atrás. Así que cantamos a esta décima y bueno, espero que sea del deleite de todos los amigos y que Dios me los bendiga a todos y que siga el evento. Gracias, Nadia. Un aplauso al amigo Riviera Cedeño. De verdad que no es fácil pararse delante de tantos seguidores de la décima panameña y tendrán grandes poetas, grandes decimistas de la décima panameña junto a una persona que dice él, como está, estoy empezando, me gusta, quiero seguir, pero canto de vez en cuando. Poeta Junior Rivera, el poeta cachimbón, el más pesado de Bacamonte. ¿De qué nos cantaba? Ya me va a decir que es de él, vamos a esperar. Cómo no, gracias, Nayla. Nosotros, bueno, nosotros tenemos una décima sobre eso, pero es muy vieja y no nos acordamos en el momento, así que tuvimos que jalar por la mente para contestarle el verso a Riviera Cedeño. Pero bueno, creo que lo hicimos bien y así que hoy vamos por ahí, poco a poco. Dios primero. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Ahí vamos, como se dice, poco a poco, escalando los peldaños. Yo sé que la gente, en cuanto a la escritura, me conocen mucho. Quizás en el canto no me conocen, pero bueno, ahí va y poco a poco, ahí vamos haciendo camino. Así que, cómo no, gracias, Nayla. Gracias también a Industria Artística, que me dio la oportunidad de subir por acá, por Tarima. Gracias, Calito Sánchez. Hermanazo Calito Sánchez, gracias, hermano, por darme la oportunidad y por acá. ¡Ey, Choclito! Mándale, hijo. Todo bien, tranquilo y es maliciado. Eso es importante. Gracias, Nayla. Bienvenido, de verdad, muchas gracias, el amigo Junior Rivera. Hay alguien que por acá nosotros nos enamoramos cada vez que lo vemos, porque no es, el amigo no es por el tamaño, sino por lo que sabe, compadre. Así que ya sabe, el amigo, Aníbal Galo, nos estaba cantando de la pluma de esquina. Mira, yo estaba improvisando la décima. Mira, Eury acaba de plantear un tema, no es fácil. Uno tiene que estar empapado en el asunto para poder contestar el verso. Pero, yo he leído la historia. Y ahí todavía venía la parte más, una de las partes más importantes. El cuervo negro no regresó. Entonces, Noé mandó una paloma blanca. ¿Y? ¿Quién dijo fuera por ahí? ¿Era mito? Mandó una paloma blanca y esa sí regresó con una ramita de olivo. Por eso es que el olivo es tan sagrado. Entonces, ya Noé había notado que ya las aguas estaban bajando, porque ella trajo una ramita de olivo. No quiero hablar más del tema, porque voy a extenderme mucho. Pero legalmente, yo tenía un sueño ahí en esa mesa muy grande, porque María Soledad me había dado 400 besitos, uno aquí, otro allá. Y entonces, ya yo me estaba durmiendo. Oiga, venía Eury y ha puesto este palo de verso, compa. Estoy sudadito. Yo de la vainita peso 80 libras. Quedé como en 72, por ahí. Estaba improvisándole la décima a mi amigo Eury. Por suerte son profundos los muchachos y entonces... En cuanto a la versificación. En cuanto a la versificación. Eso es a lo que yo me refiero, pero malentendido por acá. Gracias, Aníbal Delgado, uno de los mejores exponentes de la décima que tiene nuestra cultura nacional. Eso es importante. Joel Mendoza. Hermanazo. Gran acordeonista de mi patria panameña, ocuueño 100%. Bueno, está grabando su propio o su CD próximo, a la cual me enorgullece Naila, porque me acaba de informar que, bueno, nosotros le dimos una pieza a Joel Mendoza, alusiva a la fiesta de San Sebastián en Ocú. La va a grabar en su CD. Eso nos llena de emoción y gracias, Joel Mendoza. Gracias por hacer esta pequeña cosa, pero significativa para nosotros, los folcloristas de mi Panamá. Gracias por ver el video.